Hola, mi nombre es Carla Calvo. Y mi nombre es Adriana Escobar. Competimos juntas en el deporte de remo en la modalidad de doble peso ligero. Haber venido al Panamericano fue un sueño hecho realidad para los dos. Especialmente porque ya sabíamos al nivel que nos llevamos a enfrentar porque desde el año pasado venimos rearmando contra las personas que han venido porque necesitábamos clasificar para el Panamericano. A pesar de eso hemos venido trabajando juntas desde hace aproximadamente dos años y quizás no tuvimos los resultados que queríamos, pero siento que así como vamos el camino se nos va abriendo poco a poco y estamos muy felices de haber representado el país. Agradecemos a todos el apoyo que hemos tenido, del comité, de la federación que nos ayudaron no solo a estar aquí, sino en la base de entrenamiento que realizamos previo a venir aquí a los medios. Y queremos agradecerle a nuestra familia, a nuestros entrenadores, a nuestros compañeros, a todas las personas que han tenido mucha paciencia con nosotros y difícilmente al comité olímpico por habernos ayudado a venir aquí.